En relación a las familias mexicanas en Ucrania es que mantengamos el respaldo para ellas y para ellos. Así lo haremos, estamos en una buena comunicación, el domingo tuve conversación incluso con varios de ellos y el día de hoy y mañana estaremos haciendo lo propio, de manera que vamos a mantener el respaldo a esas familias y a quienes lo necesiten en Ucrania en estos días.